¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video y esta vez les voy a mostrar el mod que utilicé para las batallas Es un mod super conocido, ha estado en series como Apocalypse Minecraft, Karmaland y demás series Es super conocido y pues ya van a ver cuál es, es el mod de Mutant Best o Bestias Mutantes No se pronuncian en inglés, perdón Y vamos a mostrarles, esta es la poción X, el químico X, la verdad no encontré crafteo de esto Creo que nada más se consigue en cofres y sirve para lo siguiente Veamos, aquí tenemos un creeper normal, común y corriente, pero le tiramos esta poción Le empiezan a salir estas partículas de calaveras, se empieza a hacer daño y... Toma dos, a ver, a ver, a ver Esto tiene una posibilidad, hay una posibilidad de que el sujeto en cuestión, el creeper se transforme en un creeper mutante Como acaban de ver, o que pierda la vida súbitamente como el primero Pero esto es lo que les decía, es un mod muy común, muy conocido en la comunidad de Minecraft, muy popular Pero pues no pierde su encanto, ¿no? Pasan los años y sigue estando vigente Bueno, ahora les voy a mostrar más transformaciones de mutantes Vamos a probar el Enderman, que de por sí el Enderman ya te pone respeto, ¿no? Ves al... Ok, se mete el transporte... No, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! Aquí, se transformó Ahí está, en un Enderman mutante Como decía, de por sí el Enderman ya impone respeto, es un enemigo muy fuerte Ahora este está más cabrón, ¿por qué? Porque ahorita se ve que tiene dos brazos Pero le pegas y por momentos tiene cuatro brazos Se agarra cuatro brazos él Y aquí está, me costó mucho, pero se transformó en un cerdo araña Se me olvidó mencionar Mira sus patitas, mira, tiene las patas de araña y las patas de cerdo Es una cosa muy horrorosa Pero este, se me olvidó mencionar Estos mutantes, el Creeper, el Enderman que estaba por allá, ya lo perdí Pueden salirte en tu mundo survival de forma natural Es poniarte en la noche sin que tú le tienes posición a nadie Aparecen este, aquí está, aquí está el Enderman mutante Aparecen de vez en cuando en tu mundo survival Y si no tienes un buen nivel de armadura, ya sea de diamante o netherite Pues sí creo que te la vas a ver muy difícil A primeras, a primeras Para ser más práctico el video, ya nada más les voy a mostrar el zombie generándolo Si juegas Minecraft y nunca has visto esta cosa No eres un verdadero jugador de Minecraft, así te lo digo Y el esqueleto mutante Que igual no se queda atrás Esos son los mobs que agrega este mod Pero hay un complemento del mod Que es un mod aparte que se puede instalar Se llama Mutant More Así, uno se llama Mutant Best Y el otro Mutant More Y les voy a enseñar los mobs que agrega el Mutant More A ver, vamos allá Como vemos aquí está, el Mutant More Tiene dos posiciones Las dos sirven para lo mismo Para transformar a los Para transformar a los mobs en mutantes Pero la fórmula Y tiene menos probabilidad De transformarlos que la fórmula Z Si el componente Z es el que tiene mayor probabilidad Y la fórmula Y si ya no te alcanza para la Z Pues conformarte con esa Y pues aquí ya tenemos unos pequeños spoilers Pero vamos a verlos Vamos a verlos Empecemos con este Este es el Mutant House Que es la contraparte del zombie mutante Solo que más alto Mira, está imponente Está más imponente Creo que Ahí se va en un vuelo entre el Enderman mutante y este, ¿no? Por otra parte tenemos al esqueleto Wither mutante Que este sí me impresionó mucho Se ve como un diablo Se ve totalmente como un diablo Miren esto No, esto yo me lo encuentro en el Nether y lloro Aquí tenemos al Blaze mutante Que este sí, no sé Está muy raro Muchas partículas volando Mucho, no sé No sabría describirlo Tenemos al Mutant Hoglin Y miren esta cosota Es que miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios Este es un Hoglin que se fue al gimnasio 300 horas Es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se mueve? Está mamadísimo Mamadísimo Y tenemos al Mutant Shulker Abre Knock, knock Abre, abre Aquí está El Mutant Shulker La bestia Le salieron patas No sabía que hacía eso Le salieron patas Al Mutant Shulker Lo salieron patas